Una estrellita lloró y a mirarme sola y triste de mi se comparenció Luego me puse a pensar como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita lloró y esperanza me dio de tenerte conmigo Una estrellita lloró y no se equivocó porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró y al mirarme sola y triste de mi se comparenció Luego me puse a pensar como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita lloró y al mirarme que la esperanza me dio de tenerte conmigo Una estrellita lloró y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Gracias por ver el video